SANGUCHE 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 Vamos a disfrutar, la idea es disfrutar Pasá Luis, maestro Parece genial, primero oír la calidad musical que estamos viendo acá oyendo en la tribu es increíble ver gente con partituras en la mesa tocando con la definición que están tocando un instrumento y viendo gente tan joven es increíble, así que gracias Falú y gracias a este gran guitarrazo infernal que existe en la Ciudad de Buenos Aires y 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